Hola, ¿cómo están amigos? Bueno, hoy vamos a hacer una mosquita para dorado, vamos a utilizar un anzuelo 3-0, Mustad, de la numeración 34043. Bueno, otro material que vamos a utilizar es Booktail, que es la cola del ciervo, en este caso vamos a utilizar amarilla, vamos a usar Crafur y algunos brillos. Esta mosca puede ser lastrada, con ojitos de cadena, ojitos de plomo, o en este caso la voy a hacer sin lastrar. Bueno, arrancamos con el atado. Bueno, vamos a colocar el anzuelo en la morsa, y vamos a arrancar haciendo nuestra cama de hilo. La vamos a llevar hasta la mitad del anzuelo. Bien, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a cortar unas fibras de Booktail, no mucha cantidad, y la vamos a atar, pero al revés. Vamos a hacer dos vueltas livianitas. Vamos a correr todo el material que envuelva el anzuelo, y ahí vamos a empezar a apretar. Y ahí nos vamos hacia atrás, y ahí apretamos todo. Bien, vamos a colocar la gotita. Vamos a esperar un ratito que seque. Y con un, yo en este caso tengo un tubito aluminio, pero puede ser una lapicera. Vamos a pasar todas las fibras estas para atrás. vamos a ponerlo, ahí, sin pisar. Lo tomamos ahí el material. Y ahora lo que vamos a hacer, si tienen un brochecito o algo, vamos a acomodar acá para dejar el pelo aplastado, así no nos molesta. vamos a ponerlo acá. Yo en este caso uso clips de estos para papel. Y lo que vamos a hacer, vamos a tomar brillos. En este caso voy a utilizar brillos color dorados. Vamos a utilizar brillos. Vamos a seleccionar un par. Cortamos. Y hacemos que quede desparejo el corte. Bien. Nos vamos hacia adelante. Atamos. Apretamos. Apretamos. Para que también rodee el anzuelo, los brillos. Voy a colocar un poquitito de flash ABU. En este caso V. Blanco nomás. Para darle unos destellos. Apretamos. Hago exactamente lo mismo. Separo las fibras y hago que queden todas desparejas. Atamos. Bien. Y separamos. Ahora, giramos la morsa. O giren el anzuelo si no tienen morsa giratoria. Y nos vamos para el lado de abajo. Separo las fibras. Y hacemos lo mismo que quede desparejo. Entonces. Entonces. Después acomodamos. Un cepillito. Y nos quedan todas las fibras. Bien. Ahora nos vamos de nuevo. Hacia atrás. Y lo que vamos a usar es craft fur. Pero en este caso. Lo vamos a pegar. De otra manera. Voy a cortar. Bien. Lo que vamos a hacer. Va a ser. El parche de craft fur. Lo vamos a peinar. Todo hacia un lado. Y con una tijera. Vamos a cortar. Despacito. Una tirita. Pero cortando la tela también. De más o menos. Unos 5 o 6 centímetros. Y de unos 5 milímetros. Y de unos 5 milímetros. De grosor. Perfecto. Ahora les muestro. ¿Ven? Y va a quedar. Una tirita como un bigotito. Esto. Esto. Vamos a separar. Todas las fibras que no van. Que se cortaron. Y lo que vamos a hacer. Lo vamos a atar. En el anzuelo. Mirando hacia abajo. O sea. El pelo mirando hacia abajo. Nos vamos hacia adelante. Tomamos un poquito de epoxy run. Y colocamos. Sobre. La tela. Que nos quedó acá. Agarrando el. El craft. Colocamos un poquito de epoxy run. Epoxy run. Cemento contacto. Alguna cosa así. Que no la gotita. Bien. Entonces. Lo que vamos a hacer ahora. Va a ser. Ir enrollando. El craft. Y peinando. Después cuando peino con el. Con el peine. Como que. Lo atamos. Y con un. Cepillito. Peinamos hacia atrás. Vamos. Un poquito. Hacia atrás. Te corto bien. Y. Pisando un poquito. Y vamos a usar. Otro plazo. Ahora voy a hacer Vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer un ojito Un dilup Nos vamos hacia adelante Y vamos a colocar Un par de fibras En este caso De Predator Así le damos un poquitito más De movimiento Tomamos un poquitito Yo voy a usar El buque Y tenemos que colocar Las fibras A 90 grados Ahora les voy a explicar como Bien Colocamos así Las separamos Muy difícil mostrarles todo Porque no tengo Dos cámaras Pero bueno Separan así Se pasa por el medio del hilo Abrimos el buque Y nos queda así Y ahora lo que tenemos que hacer Es tratar de que Nos quede Todo esto Lo más Cortito posible De un lado Y lo más largo Del otro Bien Giramos Con un cepillo Peinamos nuestras fibras Y ahora Con un poquito de saliva Peinamos todos los pelos Hacia un lado Acomodamos todas las fibras Hacia un lado Y empezamos a enrollar En nuestro anzuelo Enrollamos Y tiramos la fibra Hacia atrás Y vamos tirando todo Mientras enrollamos En esta parte Tiramos toda la fibra Hacia atrás No se preocupen Si se enrida Porque después Con el peine Con el cepillo Lo vamos a probar Hacia atrás tratamos perfecto y ahora con un cepillo acomodamos la fibra bueno tenemos nuestra mosquita casi terminada ahora lo que vamos a hacer vamos a acercar ahí un poquito yo emprolijo un poquito acá hago el nudo final acuérdense de cementar los nudos con la gotita yo no lo voy a hacer ahora para que no sea tan largo el video y ahora silicona líquida esto se compra en casas de costura le vamos a poner un poquitito a un costado tiene que salir un poquitito en costado y un poquitito en el otro esto es para pegar nuestros ojitos en este caso voy a usar unos rojos cortamos un poco y hace forma nuestra cabecita ya tenemos nuestra mojarra bien vamos a hacer una cosa para formar la cabeza vamos a poner un poquitito la gotita con nuestros peros y con una bolsita vamos a tirar el pelo hacia atrás y con una bolsita vamos a apretar y ahí formamos la cabeza más plana bueno después si quieren pueden pintarla hacerle barrados lo que gusten combinaciones de coloreras que quieran pueden hacerla como les decía con ojitos de cadena con ojos de plomo patitas de goma plumas que salgan bueno infinidad de 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 cosas se le puede hacer bueno como siempre les quiero agradecer a la gente de payo a la gente de musta grey wool a la boutique del pescador que en este caso nos está cediendo algunos materiales y bueno como siempre les digo si quieren suscríbanse esto hace que el canal vaya creciendo compartan y bueno cualquier 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 duda que tengan saben que me pueden escribir por instagram y y bueno nos vemos en el próximo octavo chau chau muchas gracias gracias y y así y y y